Ustedes van a volver a ser míos. Ustedes también, falta Mongolia y territorio chino. ¡Suscríbete al canal! Se llama, Croacia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí que si Unión Soviética te declaró la guerra, jaja con eso me vas a derrotar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No voy a permitir que lastimes a mis amigos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!